A ver, os cuento. Tengo 49 años. Llevo ya corriendo 10 kilómetros por la montaña. Ya estoy en el pueblo de Mandelló. Voy a hacer un sprint. No ir al 100% de mis posibilidades porque te puede lesionar. Es un consejo que voy a dar. Pero ir al 90%. Voy a procurar que el último kilómetro vaya a una velocidad terminal y voy a subir a las pulsaciones de unas 220 pulsaciones, ¿vale? A ver qué tal, ¿de acuerdo? Está haciendo la temperatura de 15 grados. Hoy domingo, día 10 de noviembre. Perdón, de diciembre. Vamos para allá, ¿vale? Muy importante, estar bien centrado. Lo que pasa es que no puedo correr mucho porque estoy sujetando en la cámara. No. 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 Ahora ya estoy bajando de velocidad, no te puedes detener, es súper importante porque te puede tener un infarto. Aquí sigues caminando, ¿de acuerdo? Deja que tu cuerpo se vaya estabilizando. Si estás quedando con una zapatilla voladora, podría ir mucho más rápido y sin la cámara con las manos. Pero creo que habría ido a una velocidad aproximada de unos 20 minutos por hora, más o menos. Ahora lo que voy a hacer, sin dejar descansar, es hacer flexiones. ¿Vale? Eso es muy importante, trabajar el cuerpo superior. A ver dónde tengo un momento. Un lugar perfecto. Creo que aquí. Yo me he 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 he! Me he 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 he. Me he he, me he. Creo que esto le ha quedado. ¡Suscríbete! 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 Pues ya está hoy ¿Ya está bien? Digo yo, no está mal, ¿no? ¿Verdad? Dejad comentarios, ¿qué os parece a mi edad de 49, casi 50 años correr 10 kilómetros por la montaña y el último kilómetro de sprint y seguidamente haciendo flexiones ¿Vale? Pues nada Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo Ya sabes, si no te has suscrito todavía al canal, hazlo no te lo pienses, dale que es gratis y dale a la campanita para que el próximo vídeo que vaya subiendo, ve bien como aviso y tú decidas verlo o no verlo ¡Hasta pronto! ¡Chao!